Yo les dije que se bañaran porque íbamos a grabar. Ay, a mí nadie me dijo que íbamos a grabar. Yo ya me estaba preparando un sándwich y me iba a poner a ver la casa de los famosos. Yo soy teen infierno, puro teen infierno aquí. Sí, yo la estoy viendo con Junko. Sí, arriba Wendy. Ay, ¿cuál casa de los famosos? Está bien chida. A ver, no se salgan del tema. Yo les estoy diciendo que se debieron de haber bañado porque huele horrible aquí. Capaz que Armin también ve casa de los famosos. A ver, Junko, ¿cómo así? ¿Cómo que compartiste tu cuenta de TikTok? Sí, es que estoy bien menso. A mí, para empezar, Amina, me dijo que al compartir un video de TikTok, se iba a ver mi usuario. Yo no sabía. Así que mi culpa no es. Si estás bien menso, a ver, mejor tú ni hables porque a ti se te olvidó la clave de tu estudio. Así que aquí hay dos mensos. Viní y me metas en esto. Tú te estás metiendo solo, Suga. Nadie te habló. No, ya no hay respeto aquí. A ver, chicos, dejen de pelear, por favor. Cálmense todos. Ya. Cálmense ya. No es que mira, se pasa. Nadie le está hablando y viene aquí a insultarme. Yo no estoy menso. Realmente soy un poco despistado. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Sí, es muy despistado, eh. Se comió mis paletas, payaso. Es despistado porque no sabía que era nada. Yo les puse nombre y les puse ahí una tarjetita que decía The Hobby y le valió. Es despistado. Es despistado. Ay, la verdad, no se preocupen, ya. Yo te puedo comprar más. Ya cálmate. Eso ya pasó. Ya, ya. Sí, pero como no eran tuyas, como a ti nadie te roba nada. No, porque yo guardo mis cosas. Yo ahí lo guardo todo bien. Yo tengo precaución con mis cosas. Ya me lo vi. Mentira, mentira. Y tú, Ty, ¿qué cuentas? ¿Qué cuentas? No, pues yo me fui de viaje a unos asuntos de mi agenda, ¿verdad? Pero se pasaron. Casi me desgreñan. Aramis, no sean así, por favor. No ven que el tratamiento para mi cabello es caro y ustedes me quieren desgreñar. Se pasan. Calmada. Yo sé que soy irresistible, pero primero, no me quieran desgreñar. No manchen. Y tú, Namjou, tu espalda es 10 de 10. No, 100 de 10. No manches. Es una espalda bien trabajada. Ay, chicos, muchas gracias. La verdad, muchos años de ejercicio y CrossFit me ha dejado la espalda bien chida. Ya la pude mostrar a Aramis. Es que antes no podía porque no se me veía bien chida, pero ahorita sí. Muy bien trabajada la tienes, ¿eh? La espalda, la espalda. Por favor, no piensen mal porque Aramis tantito quiere para pensar mal porque son mal pensadas todas. Hasta la que está viendo este video, todas son mal pensadas. Desde que nos empezaron a seguir, todas las aramis ya son mal pensadas. No. 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 Gracias.